Cuando se habla de adquirir una hipoteca, debes tener en cuenta que hay gastos iniciales para los cuales debes estar preparado y que muchas veces no se conocen en su totalidad. Es por eso que aquí tenemos algunos puntos que debes considerar antes de adquirir este producto financiero. Número 1. El enganche. Este, estamos seguros, ya lo habías contemplado pero te recordamos que debe ser por lo menos del 20% del valor de la propiedad si no quieres terminar pagando de por vida tu casa. Número 2. Avalúo. Las instituciones financieras tienen sus propios valuadores así que te pedirán una cantidad ya acordada para poder ir y verificar que la vivienda realmente vale lo que estás solicitando. Número 3. Gastos notariales. Igual que los anteriores, hay notarios que trabajan directamente con las instituciones financieras y estas te pedirán cubrir los gastos que se generen por sus servicios. Esto, toma en cuenta, es un precio acordado entre la institución y la notaría. Número 4. Comisión por apertura. Como casi todos los créditos que te ofrecen, los hipotecarios tienen una comisión por apertura, la cual es simplemente para la institución que te lo está otorgando y puede ir del 5 al 10% del valor total del préstamo. Y para que quede un poco más claro cómo pueden impactar estos gastos en tus finanzas, hicimos un ejercicio en el simulador de crédito hipotecario de la Conducef y esto fue lo que obtuvimos. Suponiendo que la casa que quieres comprar cuesta 2 millones y medio de pesos, debes dar un enganche mínimo de 500 mil pesos. A él se sumarán unos 5 mil pesos de avalúo, 125 mil de gastos notariales y 100 mil pesos de comisión por apertura. Todo esto da un total de 750 mil pesos de gastos iniciales, los cuales pueden aumentar o disminuir dependiendo de la institución con la que adquieras el crédito y el enganche que puedas dar. Así que ya lo sabes, antes de adquirir un crédito hipotecario, considera también la inversión inicial que harás y evita sorpresas. ¿Qué otros gastos conoces que no hayamos mencionado? Compártenos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.